¡Vamos ahí! ¡Ahora! 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 Así que producción es... ¡Para sentirte de tuana! ¡Yan Marino! ¡Yunior de Caraballo! ¡Ahí! ¡No estás ya! ¡Tus lágrimas que estamos del mar! ¡Ya no llores! ¡Cariño! ¡No estás ya! ¡Tus lágrimas que estamos del mar! ¡Ya no llores! ¡Cariño! ¡Ya no llores! ¡Cariño! ¡Gracias! ¡Junior de Caraballo! ¡Muchillo de Caraballo! ¡Cariño de La Tuna Internacional! ¡Gatuis! ¡Muchillo con herida! ¡Ocito Producciones! Me fui de la manía en silencio Buscando una barca sobre mi almohada Me dije en el manso por donde voy a pasar La santa de compartir mi casa Ya vuelto y me acasará La avenida que va a dar mi casa Ya vuelto y me acasará La avenida que va a dar mi casa Si aquí la tienes, pero no me engañes Si aquí la tienes, pero no, no, no Me engañes ¡Gonzara y el mío! ¡Vamos a ir a la gozada, comandón! Y ahora... Pasa ya, tu Lesslie va a dejar por el mar Ya no llores, cariño Pasa ya, tu Lesslie va a dejar por el mar Ya no llores, cariño Ay, ya no llores, cariño Y ahora siga bailando, siga gozando Digo los internacionales, sigo el álbum del escenario Para ti, Yoni, feliz cumpleaños Muchas felicidades para ti, para bailar y gozando Eso Que ser de la que tengo, cuando ahora soy feliz Tu y una mujer muy buena, me acompaña mi vivir Tu venta va a ser ira, yo siempre te voy a recordar Carita libre de donde tú no estás Tu venta va a ser ira, que siempre te voy a recordar Carita libre de donde tú no estás Si Carita libre de donde tú no estás Olvida, olvida, que ya te olvidé Ya te olvidaste, güey, eh Ahora sí, amor, tu corazón es Olvida, olvida Que ya te olvidé Olvida, olvida Que ya te olvidé Pero que hay que acabar en el florez Con el chico de la calle internacional ¿Cómo dice? Ahora Olvida, olvida Que ya te olvidé Olvida, olvida Que ya te olvidé Seguimos con esa noche sensacional Para la venta, una para la independencia La gente de la norte La gente maravillosa Con Fía Calda Esa es la que tengo Porque ahora estoy conmigo Es una roqueta buena Que ya te olvidé La compadre ¡Oh! Que ya me han cadenas De flores que me atan más Y me vuelven clavo del sol Que ya me han cadenas De flores que me atan más Y me vuelven clavo del sol Oh, sí, digo letra por el sol Olvido, olvida, yo la caminé Olvido, olvida, yo te recordaré Olvido, olvida, que ya ya me olvidé Olvido, olvida, yo te recordaré Arriba la gente que ha sido bailando gozando por los internacionales Chico de la Cumbia Olvido, olvida, yo la caminé Cruzada, cruzada, cruzada Ay, ay, eso Eh, 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 eso Cantamos así como dice Una noche llorosa Que creo que pronto olvidarás Olvido, olvida, yo la caminé Porque yo te amo con pasión Ay, 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 yo di feliz Que me quiero que ya me olvidé No te quiero que ya me olvidé Yo no te quiero que me hiciera Entra a tu lado, llamaría por favor No quiero más cariño mío, te juro que pronto olvidará Se le pone pide a la gente, porque te amo con pasión No quiero más cariño mío, te juro que pronto olvidará Se le pone pide a la gente, porque te amo con pasión La chimica dice